Ven mi amor, aquí estoy para atenderte Ven mi amor, aquí estoy para atenderte Mira como tienes, sacarelo Tú no necesitas, sacarelo Te daré lo que siempre has soñado Te daré lo que siempre has soñado Mira como tienes, sacarelo Tú no necesitas, sacarelo Tú traes inmenso mi corazón Y me llega el celo cuando va contigo El perro mogroso te trata mal Ya no le hagas caso, vete conmigo A mi lado no te arrepentirás Tú no necesitas, sacarelo Tú no necesitas, sacarelo La Oda Lucas Ven mi amor, aquí estoy para atenderte Ven mi amor, aquí estoy para atenderte Mira como tienes, sacarelo Tú no necesitas, sacarelo Te daré lo que siempre has soñado Te daré lo que siempre has soñado Mira como tienes, sacarelo Tú no necesitas, sacarelo Tú no necesitas, sacarelo Tú no necesitas, sacarelo Tú no necesitas, sacarelo Aunque vivo solo, vivo muy feliz Porque los recuerdos vienen hacia mí Veo la luna llena apenas brillar Ver entre las nubes con su inmensidad Ve la luna llena la que me recuerda a todo Ve la luna llena la que me hace tanto recordarte a ti Ve la luna llena la que llena mis tristezas Porque esa imagen cara de tu rostro yo te miro a ti Aunque vivo solo, vivo muy feliz Porque los recuerdos vienen hacia mí Veo la luna llena apenas brillar Ver entre las nubes con su inmensidad Ve la luna llena la que me recuerda a todo Ve la luna llena la que me hace tanto recordarte a ti Ve la luna llena la que llena mis tristezas Porque esa imagen cara de tu rostro yo te miro a ti Ve la luna llena la que me hace tanto recordarte a todo De la indiferencia de la gente Hoy sale a pasear, voy a algún lugar Voy a danzar Hoy me olvidaré de la pena cruel Que ha quedado en el mar perderte Todo en el ayer, yo lo dejaré Voy a danzar La banda toca mi ritmo Ritmo que me hace olvidar Todas las chavas bonitas Ninguna se escapará Cae la lluvia cruel Por toda mi piel Ante la indiferencia de la gente Hoy sale a pasear Voy a algún lugar Voy a danzar Hoy me olvidaré De la pena cruel Que ha quedado en el mar perderte Todo en el ayer, yo lo dejaré Voy a danzar La banda toca mi ritmo Ritmo que me hace olvidar Todas las chavas bonitas Ninguna se escapará De la banda toca mi ritmo La banda loca La banda loca La banda toca mi ritmo que me hace olvidar La banda toca mi ritmo que me hace olvidar La banda toca mi ritmo que me hace olvidar La banda toca mi ritmo que me hace olvidar La banda toca mi ritmo que me hace olvidar